¿Cómo que se concreta este tema con Cristal? Se demoró un poco, ¿no? Se demoró un poco porque el club también tenía que ver algunas cosas, pero al final se solucionó de la mejor manera, ¿no? ¿Pero pensaste mucho para volver de Europa? No, no, no. Yo creo que el tiempo que he pasado allá me ha costado un poco aceptar que las cosas no han salido bien allá, pero nada, estoy con el ánimo de hacer bien las cosas a cada vez. ¿Qué es eso? No, Cristal es un equipo serio, ¿no? Hace años que quiere revertir la situación en la que está y podemos ayudar en eso. ¿Crees que lo que más pesó esta vez fue que Sporting Cristal es una empresa o un equipo de fútbol serio, Hernán? Sí, sí, yo creo que sí, porque al final uno también quiere trabajar tranquilo y no poner excusas de frente, ¿no? ¿Fue muy difícil ponerte de acuerdo para poner la firma? No, 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 porque lo primordial era venir a jugar y eso era lo que yo quería, ¿no? Yo anteriormente había sonado tu nombre para otros clubes en otras temporadas. ¿Existieron ofertas concretas de Alianza Lima, por ejemplo? Creo que sí, creo que sí, hablaron con Ricky, ahora la de Lauritsch, pero ya había dado mi palabra a Cristal y por eso también estoy acá, ¿no? ¿Has recibido muchos elogios, Hernán, sobre todo el técnico del Sporting Cristal, que es Roberto Mosquera? Dice que eras el jugador que faltaba y el más importante para él. No, no, eso hay que ganarse, es bueno que el profe se exprese así y hay confianza y eso es lo importante, ¿no? Para poder demostrar lo que uno sabe. ¿No siempre regresar al Perú es retroceder en el aspecto futbolístico, no, Hernán? No, no, yo creo que no, yo creo que no, es una oportunidad bonita de estar en un equipo grande y con ambición y eso es importante. ¿Sabes que Tujale ha sido considerado como el más importante del año para el fútbol peruano? Bueno, eso ustedes lo hacen, uno viene acá siempre con la mentalidad de hacer las cosas bien y con esa... ¿Y lo de la selección también queda abierto con el hecho de que vuelvas al Perú, Hernán? Sí, 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 porque al tener continuidad yo creo que voy a tener oportunidad en la selección, ¿no?